Nos dijeron, va a venir una niña que estuvo en la isla, no sé qué, pero ya nuestro trabajo de producción fue bárbaro y nos dijeron que te hiciste verdaderamente famosa en Enamorándonos. Ay, sí. ¿Qué pasó en Enamorándonos? Pasó de todo, no sé de qué te estás preguntando. Enamorándonos es real, es real, es falso. No, hay muchas cosas que se descubrieron que no eran... Ahí dicen que no pagan, ¿no? Los que están en la cárcel sí son reales. Ah, bueno, sí, pero dentro del programa. ¿Por qué la delincuencia organizada participa de ese programa? No sé, o sea, había unos a los que no les pagaban, pero había otros a los que sí nos pagaban. Por cierto, gente que nos está viendo que participó, siempre amigos, ¿eh? Siempre amigos, nunca en amigos, siempre amigos, a todos ustedes. Oye, pero tú entraste queriéndote ligar a uno, porque creo que la dinámica es como que llegas y quieres ligarte a un tipo, ¿no? Mi historia real, ay, qué fuerte, nunca he hablado de esto, desde que me salí yo dije corto. Atención, en este momento subimos una historia. Esto es deporte de riesgo, señoras y señores. Esto es deporte de alto riesgo, sí, señoras y señores. A mí me... yo estaba... yo era modelo antes de todo esto, yo era modelo. ¿De qué eras modelo? De pasarelas, ya sí. De pasarelas. Era delgada ahorita ya, dos años. Estás delgadita igual. No nos hagas dar una opinión, por favor. No, no se hagas dar una opinión. Sí, porque puedo ser tu papá, pero no lo soy. O sea, quiero que sepas, ¿eh? Este, pues era modelo y me llegó un casting y fui y era el programa, ¿no? Y yo dije, bueno, pues, ah. Esto es lo que hay que hacer. Ajá, dije, mira. Este, y cuando llegué había como una sección que era como de princesa, o sea, estabas tú de princesa, así entre yo. Y llegaban tres vatos de que maquillados como figuras ahí raras y les hacías igual preguntas, o sea, la dinámica del programa, les hacías preguntas y ya ellos decidían, tú decidías con quién salías de ellos. Ok. Entonces... Pero no los veías realmente. No, no los veías. Pero entonces te llegó el casting y dijiste, sí quiero, sí quiero ir a encontrar el amor, enamorándonos. No, dije, pues, me aviento, o sea, un día. Y ya después valió, guayaba, ya no me pude salir de ahí tres años. ¿Tres años? ¿Fuiste por un día y te quedaste tres años? Oye, ¿con cuántos caballeros echaste beso en tres años? Era de bazooka. ¿Con uno nada más? O sea, ¿cómo? Es que como no vi el programa, por eso tengo que preguntar. Porque... Ay, yo... Que por cierto, nuestro hashtag queda perfecto, porque podría ser siempre invitada, nunca igualada, Televisión Mexicana. Gracias por estos contenidos de calidad y educativos. Gracias. No, pero tenía un rating impresionante. Impresionante, yo lo sé. O sea, era una cosa bárbara. Pero bueno, volvamos al tema del caso. No, no vamos a dejar pasar. O sea, yo te vi ahorita con tus respuestas como enamorada en esa ocasión. Te enamoraste. Sí, anduve con alguien de ahí, duré tres años. Te llevaba enamorándonos, es como no bastante. Tres años, pero si ya habías encontrado el amor que seguías haciendo ahí. La versión real, porque ahí me querían, porque me hacían llorar. O sea, por ejemplo, a mí me decían, yo no era de las que iban diario, yo nunca fui como amorosa o eso. Yo nada más me decían, oye, tienes llamado el miércoles. Y ya yo llegaba y ya sabía que me iban a cuernear y que me lo iban a poner en vivo, así. O sea, y güey, que era tu novio, ¿te tenía que poner el cuerno? O sea, no tenía, también él quería, pero sí, así pasaba.